Hola a todos. Bueno, hoy vamos a repasar los platos de lo que ha sido una de las más agradables sorpresas que he tenido a lo largo de este 2014 en un restaurante situado en Calpe que se llama Audris y que realmente tomamos un menú de degustación excelente. Bueno, cuando llegas te reciben con un poquito de aceite y también te ofrecen un trozo de pan que preparan ellos de distintos tipos y tú puedes elegir el que más te guste. Nada más empezar este menú de degustación te sirve lo que llaman los snacks. En este caso eran cuatro servidos sobre una tabla y realmente todos de visualización y de sabores excelentes. A mí los que más me gustaron fueron los gnocchis y el cappuccino de setas. Los dos muy buenos. Aquí vamos a ver con más detalle la presentación de cada uno de ellos. Luego ya pasamos al primer plato que es el kabayaki con ácidos amargos y picantes. A continuación tuvimos la gamba roja de denia con acelgas frescas, piñones y lima. Y también tenía wasabi. Aquí lo sirven al principio y posteriormente le añaden salsa americana. A continuación teníamos el aurenque ahumado con cebolletas, arisa y café. Gnocchis de sepia con cilantro y curry. Magníficos. Parpatana de atún rojo con jengibre y tomate cincy. Para mí fue el mejor plato de la comida. Fue una cosa excelente. Dumpling de pato con cremoso de foie, trufa negra y setas. Arroz del señoret 2.0 En principio también lo servían con una lámina que era el socarrat, que no salió en la foto. Y que realmente el plato, el arroz está muy bueno, pero el socarrat a nosotros no nos gustó demasiado. Parecía como un poco quemado. Pero bueno, son apreciaciones personales. Por último, el cochinillo con calabaza asada y ras el janut. Aquí cortado. Vemos que la presencia es magnífica. Y ya pasamos a los postres. Agua de Valencia. Y chocolate en tres texturas, que también me encantó realmente. El sitio, luego con el café nos sirvieron estas trufas, también muy buenas. Hay que decir que el sitio es espectacular, muy bueno, incrustado dentro de un hotel. Y donde disfrutamos de una magnífica comida, de la cual salimos absolutamente satisfechos. En resumen, una comida estupenda, donde lo que más nos gustó a mí personalmente fue la parpatana de atún rojo. Y lo que menos el arroz del señoret, quizás porque nadie es profeta en su tierra. Pero Outreys es un sitio absolutamente recomendable y que si te gusta la alta gastronomía, debes visitar. Muchas gracias. 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 Gracias.